Y llega una nueva organización para ti Los Sotillers Allá para Alfredo y su esposa Azucena Saluditos, hasta allá en Coachumbo Pintu Juárez de la Cruz Allá para el Casabia Ándale Leo El de la Bataca Y el salto Para Juan Bautista, hasta allá en Amatepec Allá para los amigos Víctor y Armando Saluditos Allá para Luis y Esmiranda Saludos cordiales Aunque no No te sorprendas Allá para Benancio Reyes No te sorprendas No te sorprendas No te sorprendas No te sorprendas No te sorprendas